Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy nos vamos de viaje volvemos al mundo de Theath pero nos vamos a un nuevo continente, un nuevo mundo gracias a la última ampliación el libro o como lo queramos llamar de séptimo mar para ello vamos a hacer un pequeño disclaimer de la pronunciación no va a ser exactamente la más correcta, por lo menos por parte de dos de los presentes en este podcast segundo, este programa lo va a conducir mi compañero Taco yo estaría aquí un poco ayudándole para que no pase nada y tercero, quiero volver a presentar, darle las gracias y un fuerte aplauso a nuestro rolero favorito Pedro J. Ramos de No Solo Roll ¡Bien, Pedro! ¿Cuánto tiempo, Pedro? Gracias, gracias por contar con nosotros una vez más para hablar de séptimo mar bueno, ya sabes que nosotros tenemos un cariño especial a los juegos de séptimo mar tanto Taco como yo y además este es un punto en el que yo ya sí que no puedo saber nada del pasado porque los tomos azules llegaron a que había algo más allá al oeste de Theath así que todo esto es nuevo todo esto es totalmente nuevo vale vamos a explicar un poquito la estructura del programa vale y vamos a saco directamente la estructura del programa va a ser muy simple vamos a ver cómo llegan las naciones de Theath llegan al nuevo continente explicaremos un poquito en detalle cada una de las tres nuevas grandes naciones y luego Pedro nos tiene preparadas una gran sorpresa de trasfondo que puede ser spoiler pondremos un cuidado spoiler gigante y allá pero es interesante vale entonces empezamos Pedro ¿qué ha pasado para que unos caballeros piratas locos se internan hacia el oeste y descubran y en este mundo vale descubran un nuevo continente? bueno pues en este caso estamos ante un suplemento muy esperado cuando cuando se anunció la segunda edición de séptimo mar porque era el gran vacío que sobre todo desde Europa y desde América Latina se había demandado más porque en la primera edición existían piratas pero decías pero bueno si en nuestro mundo venían muy ligados con la conquista del nuevo mundo los saqueos etcétera ¿por qué aquí hay piratas y qué roban exactamente y qué hacen dan vueltas en torno a Atea o qué era un poco raro y aquí responden a esa pregunta presentándonos una parte nueva de lo que en nuestro mundo sea el continente americano que es Aztlán ¿y por qué vamos a hacerlo? bueno pues el propio manual nos cuenta que es un nuevo mundo entre comillas porque digamos los teanos llevan sabiendo de Aztlán aunque nosotros la descubramos en este suplemento pues desde casi 100 años más o menos lo que pasa es que como suele ocurrir con estas cosas ha habido gente que ha sacado mucho partido y ha visitado con frecuencia el continente o se ha instalado allí y otros que se dedican a ver las cosas curiosas que traen del otro lado del continente por ejemplo una de las de las pequeñas pinceladas que meten a este respecto son las chinchillas que permiten teñir la ropa de algunos cargos de la Inquisición y que son un bien valioso que se trae del otro lado del mar para ese tipo de cosas merece la pena viajar tampoco creo que una de las cosas que más me gusta es que tampoco se mete muy en profundo en cómo ha llegado insinúa que ha sido Castilla quien llegaron los primeros pero yo creo que lo deja un poco también abierto el manual para que cada uno se pueda montar su historia propia creo yo la impresión que me ha dado leyéndolo no sé si estás de acuerdo con eso sí yo creo que además es verdad que le da mucho peso a los castellanos y además hay un porcentaje importante de los personajes que mencionan que no son propios de Erland son castellanos y yo hice más o menos la misma suposición que tú parece lógico pensar que han sido los castellanos y por cómo lo describen pero como esta edición de Sergio Martín tiene un ámbito muy inclusivo una idea de todos pues no sería raro que entre esos castellanos fueran personas de otras naciones y en general que todo el mundo cabe en este continente nuevo bueno porque realmente lo que representa séptimo mar es el siglo XVI un poco estaríamos viendo en ese momento y ahí creo que según habéis contado hay tres naciones en el mundo de séptimo mar que son las que tienen el peso diplomático de relaciones con el nuevo mundo que serían Avalón la parte toda esta de Inglaterra las trece colonias Castilla evidentemente y Montaigne que será un poco la parte de Canadá y todo eso es un poco la representación que se da en el juego por según entiendo aquí en este suplemento en el fondo vamos a centrarnos en lo que en nuestro mundo vendrían a ser Incas, Mayas y Aztecas porque luego la zona más situada al norte donde estaría Estados Unidos Canadá será objeto del último suplemento que cierra la línea del mecenato original que son las colonias y del que todavía no se ha publicado nada en inglés así que aún nos queda para saber qué depara por ahí entonces nosotros junto con Naciones Piratas del cual ya hablamos las primeras veces que me invitasteis por aquí pues es lo que nos da esa composición de lo que tiene que ver con Centroamérica y las islas cercanas ¿no? haciendo que sean dos zonas además muy compatibles el juego entre sí en el propio manual menciona alguna de las Naciones Piratas y no solo a Thea jugar con ellas por lo que entiendo entonces seguimos estando lo voy a decir así pero creo que se entienda bien en un momento estancado es decir no hay una línea es decir seguimos conociendo el mundo de Thea y ahora estamos viendo esta parte que ya se conocía por algunas naciones más o menos no sé si hay alguna curiosidad entre las relaciones entre Theanos y Aztlanos ¿no? es decir ¿se ven bien? ¿no se ven bien? pues como siempre suele ocurrir hay un poco de todo ¿no? yo para mí un cambio fuerte respecto a lo que esperaríamos por nuestro mundo es que digamos ha sido una relación más de intercambio correcto que de saqueo ¿no? como podríamos hablar de la época de la conquista del imperio español y esta época ¿no? aquí lo que nos plantea más bien es que no son civilizaciones salvajes entre comillas entenderme como hablo son civilizaciones que en algunos casos tienen alguna tecnología mucho más avanzada que la teana que tiene su propio elemento cultural y que lo que están haciendo es participando de un intercambio de varias décadas y que todavía tiene mucho por definirse ¿no? digamos que plantea una situación más igualitaria si bien pues por ejemplo los teanos tengan más avance con las armas de fuego pero pues los los atlanos tienen por ejemplo los dioses de su lado ¿no? que es una cosa que el juego ahí quería entrar yo porque esa es una de las grandes diferencias que que se marca para mí este manual o sea que es los dioses pero no los dioses como elemento al que rezar sino los dioses que viven entre estas naciones que cada una además tiene una diferente relación con cada uno de los dioses que es una de las riquezas que tiene este manual porque la cantidad de información de ese estilo es mucha y muy rica y cada uno vive de esa relación de esos dioses que son reales y que están en el mundo que es un poco también perdona que te lo diga me recordó en ese sentido un poco la interpretación que hizo Ricardo Ibañez con con que también hizo esa interpretación de esos dioses que es como vivían mucho para aquellos que conozcan aztecas y casi mayas por ejemplo los incas el el emperador era el dios del sol quiero decir y eso se ha trasladado muy bien y quiero que si puedes hables un poco sobre eso como como se transmite esa relación que yo creo que para tea es el encontronazo más fuerte porque incluso sobre todo para los castellanos que vienen de digamos o muchos teanos que vienen de un dios único y aquí se encuentran con un politeísmo no entiendo yo estoy usando palabras que usamos ahora pero pero claro ahí no se utilizan como se vive porque eso para mí ha sido el gran el gran punto uno de los grandes puntos hay varios pero eso para mí ha sido un gran punto sí yo recuerdo que una de las cosas que me divertía leer era pues esta idea desde el propio comienzo del manual te hablan de esta idea de los dioses y no es solo que digan existen dioses y ya está sino que se involucran activamente de distintas formas en lamentación y son dioses que pueden tener su poder que pueden tener su influencia que han tenido épocas mejores y peores incluso pues una de las cosas que mencionan que tiene que ver con los sacrificios pues también dicen que en la época de los sacrificios se acabó hace mucho y que los propios dioses participaron en esto ahora somos más civilizados y esto no lo vamos a seguir haciendo aunque de cuando en cuando igual un sacrificio animal o similar pueda tener sentido y también el juego te recalca algo que tratan de conciliar siempre ese guiño a nuestro mundo y decían bueno en nuestro mundo existía mucha labor de peregrinación y de adoctrinamiento del catolicismo pues por aquí la religión esteana la iglesia vaticana ha intentado instalarse y curiosamente ha conseguido algo de éxito porque por un lado los atlanos resulta muy raro que le hablen del dios teano porque dicen pero con esta persona ¿puedes hablar? no, no puedes hablar solo esta otra gente que lleva esta ropa accede a gente pero les habla no, no les concede a veces iluminación a través del estudio y tal dicen eso no tiene sentido entonces algunos te cuentan que sí que han encontrado una forma de conciliarlo entre sus dioses y digamos esa adoración y esas virtudes teanas pero como que para ellos es muy extraño y de la misma forma para los teanos pues yo creo que entienden más bien esos dioses que mencionan como unas creencias más bien supersticiosas o así y como siempre pues hay quien se lo toma bien y quien se toma mal la inquisición castellana como suponéis no está muy a favor de esto y no son pocas las páginas en las que se menciona como la inquisición ha intentado purgar estas creencias divinas por supuesto también ha habido teanos que han intentado sacar partido de esto diciendo ah pues yo también soy un dios ¿no? ese hay un punto por ahí que sí y a veces les ha salido medio bien o les han dejado que les salga medio bien eso es en plan de sí, sí haz tu cosa y es algo interesante y es un matiz curioso de hecho en el capítulo final que también hablaremos sobre mecánica que también te dan consejos para dirigir partidas en Atlán unas cosas que te resaltan es que utilices el realismo mágico lo resumen brevemente pero dicen esto es un elemento característico y de hecho en la parte de ambientación queda muy claro porque hay muchas historias que encajarían dentro de esa definición no, pues o sea es lo que dices tú tampoco quiero incidir mucho más en ese tema pero para mí eso le da mucha frescura porque además todo el mundo que sabe de panteones sobre todo politeístas y muy grandes tampoco vamos a entrar a hablar de ello pero claro se crean relaciones entre los dioses y eso crea relaciones entre los humanos que permiten permiten todo que es una de las cosas que tiene este manual no solo por eso sino por la descripción que tiene ahora iremos a cada uno de las naciones es que se permite de todo o sea desde exploración hasta vivir más en una ciudad-estado hasta ser un poco una resistencia o sea es un manual en ese sentido que puedes jugar a lo que te dé la gana o sea yo aquí aunque sea salirnos un poco de lo que es el contenido del libro me gustaría resaltar algo que me parece glorioso de esta edición de Séptimo Mar es que cada manual salvando quizás héroes y villanos por su propia lógica cada manual como se centra en describir un sitio digamos que reinventa reglas del juego llevándote a no es solo te voy a contar lo que hay aquí sino que puedes jugar partidas distintas aquí en Naciones Piratas te presentaba a esos grandes villanos que era la compañía de las Indias bueno no se llamaba así exactamente pero vamos que vinieron a ser estos en los dos de Naciones te escribía más en profundidad pero aquí volvemos a encontrarnos algo tipo Naciones Piratas te vamos a contar un mundo nuevo y esto pues por menos en otros juegos sería un básico independiente y aquí es un suplemento repleto de información que viene súper bien yo era el que más esperaba del mecenazgo original cuando se anunció y la verdad es que ahora que lo he podido leer en castellano con calma no me va a decepcionar en absoluto a ver yo quería decir aunque Pedro me ha quedado todas las palabras en este último speech antes de pedir antes de pedir la vez estoy muy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir creo que uno de los grandes éxitos de esta edición de Séptimo Mar es que cada libro no es una repetición del anterior es decir tú tienes el libro básico tienes todos los elementos para entendámonos bien jugar en el siglo XVI se me ocurre desde el Capitán a la Triste a cualquier historia en los tercios del norte o incluso incursiones vikingas con la parte esta problemática con los holandeses que tienen pero según ves libros y avanzas libros incluso en los dos libros de Naciones de Tea te das cuenta que su división este o este está muy bien hecha es decir los problemas lo hablábamos creo que en el anterior podcast es decir estábamos que en las Naciones del Este me estoy hablando un poco de memoria eran Naciones que estaban por redescubrirse o reformularse y las Naciones del Oeste eran Naciones entre comillas más conservadoras y que estaban intentando mantener su personalidad con lo cual ahí ya tienes conceptos y ideas de aventuras muy potentes en este cambio que hemos tenido ahora mismo de continente te da justo posiblemente una de las cosas que la gente podía echar más más de menos en historias de aventuras que sea la exploración la aventura a saltar entendámonos bien a saltar un templo o una decir un mazmorreo loco de no sé se me ocurre uncharted cosas así y creo que este setting y este mundo te lo permite te da ideas o te incita a ello según me estáis hablando vosotros y luego todo lo que me has dicho es evidentemente cada uno de los libros es una maravilla seguimos diciendo la joya desconocida como es héroes y villanos que creo y cada día me reafirmo más creo que es un libro que debería de estar en todos los libros de rol es decir un libro en el que simplemente abras una página señales un personaje y ese sea tu aliado tu antagonista para tu próxima aventura y ya que estás aquí te puedo decir de cultos innombrables como te puedo decir de ID por decir o en este caso el resurgir del dragón me explico y luego las acciones piratas aunque coincido con lo que dijiste en su momento que comparado con todo lo que tenemos ya de séptimo mar es entre comillas lo más flojo no es que sea flojo para nada no hay ninguna floja es que es que los otros son una auténtica maravilla para la lectura simplemente para la lectura para coger el error insisto en lo que he dicho al principio para que no no se metí de falso profeta yo en este caso no me he podido leer en profundidad el libro si me lo he podido leer por encima y las cosas que había si me motivaban en detalle como se lo ha preparado Taco no he podido eso es cierto sí sí además en este caso como ya sucede en los anteriores pero aquí el propio Wick lo resalta al principio dice mira yo de esto reenconozco que no sé en la primera edición no me atrevía a meterme en este fregado porque sabía que la iba a liar pero ahora con esta nueva edición pues puedo confiar en otra gente y por ejemplo en este caso quien ha coordinado este supervento es Mark Díaz Truman que aparte de traer raíces latinoamericanas pues no es manco hemos hecho sombras urbanas entre otros juegos y se le nota ese interés y en el propio libro se nota que han usado lectores de sensibilidad etcétera para darle un tratamiento a este nuevo mundo que no sea de el hermano pobre de Thea sino un continente interesante y la verdad es que te deja con ganas de saber más a mí al menos es una una primera nota que según acabas dices ¿cuándo empezamos a jugar aquí? Bueno es lo que decíamos que está planteado para precisamente eso o sea yo lo veo incluso me daba una sensación no sé a ti Pedro de libro de herramientas en el buen sentido o sea te da un montón de herramientas es más un libro de inspiración de construcción de darte un montón de información no tanto del detalle no tanto de decir te voy a poner aquí un dibujo de cómo aunque lo hay pero por poner un ejemplo de cómo es una pirámide de los de los Nahuaca por ejemplo ahora hablaremos de ello no va tanto a ese detalle pero sin embargo te monta toda la estructura para que tú vivas en lo que decía Carlos en la exploración porque al final de o quedarte ahí o irte al otro lado un poco también un tono de aventura de descubrimiento o de aventura de exploración a mí me ha dado y eso a mí me encanta o sea porque a veces no necesitas tanto que te hagan un dibujo exacto de la cosa sino necesitas la inspiración con la que trabajar y para mí al menos este suplemento es todo inspiración Sí, sí coincido contigo porque además es verdad entra en pocos detalles específicos como por otra parte hacen todos los libros publicados hasta ahora yo creo que es una buena dirección han ido a todo lo contrario de la primera edición en lugar de entrar en muchísimo detalle te van dando pinceladas de lo que necesitas por ejemplo algo que a mí me sorprendió y luego seguro que hondo más en ello fue que puedes montar partidas de dramas legales Correcto con legal o similares porque hay una nación en la que ese sistema está bastante desarrollado con la alianza con la alianza claro no hace falta que te cuenten en detalle cómo es un juicio porque con las cuatro pinceladas que te da tú ya sabes que puedes coger eso y montarte ahí tu drama legal que vamos es la partida primera que haré en el nuevo mundo va a tener que ver con eso porque porque me apetece y dices mira esto en TA lo podría hacer pero no se me había ocurrido hasta que lo leí aquí y tiene que ver con ese poder de sugerir y también como suplemento manteniéndose en esas doscientas doce páginas doscientas diez que tienen todos estos libros en la parte de mecánica consigue meter muchísimas cosas porque mete más que por ejemplo en Hacenes Piratas etcétera porque toca todos los palos te da ventaja te mete toda creación entera resumida sí, sí, sí efectivamente o sea te resume la creación o sea a ver obviamente no puedes perdona Carlos que ya habías pedido tanda sí, sí, sí obviamente no no puedes coger este libro y crear uno porque por ejemplo te dará una ventaja que estará en el libro básico o estará a lo mejor en una de las expansiones yo tampoco me sé de memoria donde están todas las ventajas pero es que tienes toda la creación o sea tú puedes crearte cualquiera de aquí simplemente con este libro y el básico seguramente o quizá incluso con este libro solo mira lo que te digo solo hay una excepción y es que hay un trasfondo que da una ventaja que se saca del siguiente libro que todavía no está publicado pero es el único que es que además lo fui buscando porque me mola la atención normalmente son libros autocontenidos o no necesitas el básico y es una ventaja con un detalle menor y que la puedes cambiar por otra sin problema pero que dije mira que cohesión le están dando ya porque en la ambientación aparecen mencionadas algunas de las naciones piratas con nombres y apellidos y aquí te han metido este guiño igual que en las naciones de TA2 hablaban también del imperio de la luna creciente que ese es el próximo suplemento que se vendrá yo lo quería comentar un poco al oír lo que estoy diciendo es lo primero sobre la creación de personajes que esté contenido en el libro me parece que tiene sentido porque al fin y al cabo no sé si a vosotros os pasa es decir yo conforme voy jugando me gusta hacerme personajes raros y en mi grupo de rol eso eso lo llevan a matar de hecho como un ejemplo muy tonto yo en nuestra partida de D&D que estamos acabando llevaba un bardo y quería hacerme una escuela que no salía dentro del libro básico y me leí las reglas porque me gustaba y me dijeron que no porque era de otro libro el problema no es que fuera de otro libro el problema es que ya necesitas otro libro para jugar ¿qué quiero decir con esto? que hacer un Atlano esté dentro del libro de Nuevo Mundo me parece que está bien por el mero hecho de tienes todo en un solo momento en un solo libro lo tienes contenido es fácil últimamente y es una apreciación personal lo que veo un error en los últimos juegos de rol es lo mal que está el índice o buscar palabras clave es un follón impresionante y uno de los juegos que le pasa mucho a esto es leyenda de los cinco anillos con todo lo que me gusta buscar cualquier cosa leyenda de los cinco anillos es un máster en biblioteconomía os lo juro si yo un gran acierto de esta edición es que en cada libro la parte de reglas va al final y yo por ejemplo con los denacenes de TEA gracias al PDF lo que hice fue imprimirme esos trocitos del final los tengo ahí separados y porque al final las ventajas o la escuela de magia o de esgrima nueva son cuatro o cinco páginas en total que no apuntan nada y lo tienes todo a ese a mano o se lo das a los jugadores lo agiliza mucho más que si estuvieran en cada nación metida la ventaja de turno o similar y sobre el trasfondo y con esto ya acabo hay un elemento que me gusta mucho en séptimo mar y creo que lo están tratando bien mientras que otros juegos que me gustan mucho como Leyendo de los Cinco Anillos lo tratan regulinch y es que en Leyendo de los Cinco Anillos el trasfondo es como una leve pátina ¿vale? en la que te explican el mundo los clanes como quisiendo decir esto es lo que nosotros te proponemos tú construyes sobre él sobre el ESO me parece bien es decir me parece una idea muy acertada pero al día de hoy y en mi opinión Leyendo de los Cinco Anillos tiene un peso muy específico como para ignorar ciertas cosas en ese aspecto séptimo mar está haciendo una cosa parecida pero lo está haciendo mucho mejor si te dice yo te dejo aquí todos estos elementos pero te los dejo detallados te los dejo detallados y tú coge lo que te dé la gana quieres hacerme una campaña de Boston Legal en no lo sé en la alianza en la alianza Nahuacana primera palabra superada eso es la fácil en la alianza Nahuacana pues lo tienes pero no estás obligado a ello pero tú ya sabes que existe ese método legal y eso es muy bueno eso me parece un gran acierto en el trasfondo que desde luego posiblemente el día de hoy séptimo mar sea el libro que mejor está dando su trasfondo esa es mi opinión más que y me refiero en reediciones de viejos juegos y tal que tú y yo Taco lo hemos hablado mucho es decir una de las grandes dolencias que está teniendo de idea al día de hoy es que te propone grandes aventuras pero nunca te dice que son reinos olvidados o que es Darsan o que es Ravenloaf no no te dejo la maldición de Strand pero que está en Ravenloaf y y ahí te apañas esa es mi opinión yo creo yo creo y por acabar muy rápido de esto que el séptimo mar sabe que su fuerza está en la historia entonces sabe que su fuerza está en la historia en dos partes una en explicarte tú en explicarte a ti lo que es la historia y sobre todo en darte las herramientas para que tú a partir de ahí te crees lo que tú quieras ese es el éxito que eso es lo que está haciendo además está haciendo muy bien este este suplemento porque ahora hablaremos de cada de cada nación pues tienes su historia para que sepas de dónde viene su estado actual pero dentro del estado actual ya no hay un estado actual y hay tres cuatro cinco cinco superestados actuales del cual dentro de cada sitio incluso te puedes coger no pues quiero ser la alianza porque estamos hablando de ellos pero eso Boston Legal no ahora quiero ser la alianza pero quiero ser un explorador de los que va de sitio en sitio transmitiendo las noticias o sea hay un montón de cosas que es lo que más me ha sorprendido a mí perdonar que insista en esto pero pocos libros he visto muy pocos libros he visto con tanta información y tantas ideas sí sí completamente de acuerdo un poco más genial bueno pues os voy a cortar ahora porque si no nos vamos a seguir diciendo y glosando las maravillosas de séptimo mar y es necesario de que avancemos justamente iba a avanzar ya ah vale 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 perdona muchacho era el hilo vale el nombre fácil el nombre fácil que bueno explícame un poco su origen de donde viene pero vale pues la la alianza en aguacana está situada al norte de todo lo que conocemos como atlán porque atlán digamos hace referencia a las tres naciones que en el tiempo estuvieron unidas y ahora no lo están y y la alianza en aguacana pues lo que es es la unión de varias ciudades grandes cada una de ellas digamos más vinculada a un dios que las otras hay cuatro cuatro dioses principales y cada una está como consagrada más a a un dios en concreto y que tiene una una alianza como supongo que no me indica una relación unidos por una personal que es el gran orador además el gran orador es una persona elegida que habla por la gente y que es el único que puede cuestionar la voluntad de los dioses y en la situación actual que te presentan es que el gran orador es joven yo me lo esperaba más joven tal cual lo describían luego tiene unos veinte y pocos o sea que es joven pero es un joven aunque es verdaderamente preparado y y aunque hay gente que pone en duda que esté preparado para ello y como no pues ya hay conspiraciones para para situarle a otra persona en el trono para influirle de alguna forma y y es una de la es esta nación de la que hablábamos en la que podíamos tener el el ambiente legal entre otras cosas y lo que nos presenta también su iconografía pues son las cuatro naciones representadas con sus símbolos y y bueno y inicia una estructura que tendrán el resto de capítulos de explicarnos su historia su evolución actual el gobierno la parte religiosa y política y elementos culturales característicos y también una sección de de héroes y villanos para cerrar cada capítulo haciendo que cada nación esté muy completa en este caso además incluye al ganorador entre su relación de héroes y villanos aunque no diremos cuál es exactamente si es uno u otro por esto de los spoilers no sé Taco ¿qué te ha parecido a ti la ni alzana guacana? mira yo para aquellos que les guste las digamos las relaciones a mí me ha dado la sensación de ser la de más inspiración azteca de todas las tres ¿vale? sobre todo los dibujos hacen mucho también es verdad pero claro juega con los juegos en teoría además juega no quiero entrar mucho en spoilers como decías tú pero una alianza que se ha creado también a pedradas es decir es una alianza que viene de cada ciudad era su mundo cada ciudad como decías tú tenía su dios se ha ido creando a base de relaciones que están muchas veces forzadas así de manera extraña y si es un orden es una civilización con mucha seguridad imagínenselo con mucha guardia con mucho juez para dar esa sensación pero que detrás está todo esto que decías que detrás está pues el gran orador que la gente es un libre eledecto que todo el mundo ama y todo el mundo intenta que se caiga de alguna manera u otra la relación entre los dioses de cada uno de los sitios que también es dispar aunque menos dispar que en otras en otras de las naciones es verdad porque hay más naciones que son más dispares pero que está eso que sí es digamos un imperio hecho a base de pedazos cosidos un poco como se ha podido y que se mantiene porque son más fuertes juntos pero es aquello de son más fuertes juntos hasta que alguien se le ocurra decir lo contrario y además te caracteriza mucho como un pueblo de guerreros que ahora justo están en ese momento en el que no están guerreando y de hecho pues el libro dedica un poco a enunciar por qué no han guerreado todavía pero qué se están pensando si vamos al sur tenemos a estos si vamos a TEA pasa esto o sea que es como dices ay que viene una alianza gente coreal ya ya bueno pero su pasado como dice Taco no es precisamente pacifista y puede volver a estar en marcha con cierta facilidad hay un entrenamiento militar amplio que es decir por lo que me desentender entonces nos tomas todo ante una alianza cuyo origen es la supervivencia somos tres pueblos pequeños nos tenemos que enfrentar a dos naciones más grandes la única forma es unirnos es decir si no estamos hablando justamente de de lo contrario es decir es que juntos nos comemos los demás pues mira lo que plantea la parte de ambientación inicial pues nos cuenta que las cuatro naciones guerreaban entre sí que los ejércitos marchaban a la batalla y que de hecho pues marchaban con sus dioses representándolos esto yo no creo que sea que pueda ser un spoiler porque es parte de lo que sabe la persona de su propia cultura entonces una de las cosas que plantean es que cuando se iban a pelear las cuatro naciones pues un oficial fue el que pidió o sea un humano en el fondo el que pidió que hubiera paz diciendo que cuantos más cadáveres amontonaban pues que por muchos adornos y tesoros que consiguieran pues que todos perdían y que había que que hacer una paz y entonces los dioses le escucharon y convocaron esa paz que dio lugar a la alianza entonces pues su pasado guerrero no ha sido olvidado y se han aprendido a entenderse pero hay mucho que hacer ahí y que te plantea pues cuatro ciudades cada una con sus intereses que pueden ser más o menos tensos según lo que tú quieras hacer como director del juego seguramente si tu partida es de teano es que vienen a visitar el nuevo mundo las cuatro ciudades les parezcan muy iguales y la alianza les parece algo muy normal pero en cuanto empiecen a escarbar verán ahí pues politiqueo del bueno ¿no? del de partidas de vampiro la mascarada exacto hombre es que en ese sentido creo como siempre y recomiendo de si un máster quiere hacer lo que acabas de comentar recomienda encarecidamente que se dejen sorprender por el trasfondo que no se haga un auto spoiler por decirlo de alguna manera para que el máster tenga libertad de acción ¿no? si el libro plantea distintas formas y una de las que propone que es como muy lógica sobre todo si los jugadores están acostumbrados a jugar a setteo mar pero no han leído el nuevo mundo es pues vamos a embarcarnos a este nuevo mundo el director del juego puede haberles dejado caer o incluso si has escuchado este programa que estamos grabando pues en el fondo tampoco vas a saber gran cosa y podéis descubrirlo jugando y creo que eso puede ser divertido y luego voy a plantear otra partida con héroes nativos para sacarle más partido todavía o mejor o mejor yo tengo una cosa yo es que hice una cosa parecida lo que pasa es que eso al final fue un fracaso no un fracaso sino porque recrea mucha logística en una partida de Chulu en una famosa partida de Chulu en las montañas de la locura pues los jugadores iban en un barco una expedición y se decía que era una carrera contra otra expedición de otro oponente y en aquellos momentos hemos tenido dos grupos de jugadores que querían jugar ambos la misma partida y dije pues se me ocurre una locura es decir aunque las aventuras son parecidas es decir donde digo que falla un avión pues digo que falla el motor de un barco lo que hago es que vayan en cada una de las expediciones contrarias y que cuando lleguen a la Antártida se crucen y hay que ser la locura pero ya era una campaña demasiado grande como para hacerlo más grande con esto que quiero decir que hay un grupo de teanos de jugadores teanos tres o cuatro jugadores teanos y que en paralelo haya tres o cuatro jugadores de azlanos de la alianza y que se encuentren con con Íñigo de Montoña de Valverde ¿sabes? o con Arthur McMahon a ver qué pasa pues sí podría ser perfectamente y dar lugar a partidas interesantes tienes ahí una idea buena para que los oyentes la cojan si quieren he tenido una hasta el mes que viene no tengo que otra y nada por resaltar algunas otras cosas que a mí me parece que son interesantes en la alianza pues por ejemplo creo que es la única nación que habla abiertamente de esclavitud pero la plantean de una esclavitud distinta a la que vemos en Naciones Piratas porque aquí pues tú puedes ser esclavo pues para que tu familia reciba un estipendio adecuado para vivir o o para saciar una deuda de honor de ser un esclavo igual es parecido a su plebeio en otra parte y aunque no haya tampoco una cantidad de esclavos exagerados que no es una nación esclavista sí que es algo que forma parte del estatus social y no hay nada indigno que sea un esclavo y te lo plantea y que con unos delitos también pueden llevarte a ser esclavo bien temporalmente o permanentemente y entonces bueno me parece que es algo llamativo respecto a las dos naciones y que la caracteriza y otra diferencia por añadir otra y sin entrar mucho en spoilers es que quizás y por esto que decíamos que es la nación más militarizada por decirlo de alguna manera tienen unas ganas de expandirse y de hacerse un imperio que también se pueden aprovechar sí o sea porque las otras dos tampoco están tan interesadas como ellos que quizás sí que tienen sobre todo al final aquellos por ejemplo que les gusten los guerreros jaguar y águila que se vayan a que se vayan aquí por favor sí 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 además bueno hay mucho hay una percepción del capítulo sobre deportes por supuesto la lucha está presente se hace mucha decoración con plumas de hecho hay una ventaja luego la parte de reglas para ornamentar tus objetos con plumas y en general pues nos presentamos una nación que a mí además me ha parecido amigable para empezar como primera toma de contacto quizás quizás la más cercana a lo occidental o lo que sería lo que estábamos acostumbrados de tea por eso que decía porque puedes incluso meterte en corte por decirlo de alguna manera rollo montaigne quiere decir que puedes hacer cosas más teanas porque las otras dos quizás son menos teanas que en la alianza nawakana voy a arriesgarme con la segunda nación preparados suerte ¿Tazkán? sí yo me voy a dar Zazkán vamos a ver hay un apartado de nombre que voy a rescatar Zazkán diría yo incluso Zazkán Zazkán pues mira he perdido bueno después de este momento de los hermanos Mars pues tenemos a Zazkán sería la segunda nación y bueno en qué características tiene qué le hacen diferente a la alianza porque a primera vista insisto es decir a un observador como yo todo le puede parecer lo mismo yo no soy un experto en historia de Latinoamérica con lo cual ¿qué es lo que hace diferente a esta nación respecto a la alianza? pues yo creo que Zazkán es la nación que estás buscando para esta parte de investigación de arqueología que hablábamos porque también plantea ciudades-estado pero en este caso es una no es ni una alianza es más bien un montón de ciudades cada uno de su padre y su madre al punto que hay un generador de ciudades-estado en la parte final de reglas porque puede haber ciudades muy pequeñitas o mayores que están ahí agrupadas y que tienen cierta identidad cultural pero que podrían no tenerla es como una agrupación de gente muy separadita entre sí y que ha construido y que tiene gran parte de su civilización en torno a ruinas que eso también le da ese aire de exploración incluso hay ciudades perdidas porque son difíciles de encontrar y que solo sus habitantes salen de cuando en cuando entonces es un lugar de exploración para mí eso es lo distintivo de esta nación Bueno en la misma explicación te explica que cada dirigente de cada ciudad-estado también puede ser diferente quiere decir desde el dirigente guerrero desde el dirigente que es más por el pueblo o sea incluso te explica los ritos de cada uno quiero decir para para que veamos el detalle que decíamos antes al que llega Sí efectivamente de hecho en la parte podemos tener incluso distintos regímenes de gobierno en cada nación según como se hayan creído Aquí para que de mi gusto y vuelvo a ser el que lo traslada a digamos la cultura que conocemos nosotros para mí es el más maya del mundo sobre todo por la idea de ciclo que es una idea muy maya de acuerdo esta idea del ciclo de la vida de venimos de un mundo damos todo un ciclo volvemos a otro insisto digo maya para que los oyentes os hagáis una idea pero que luego está todo mezclado o sea que nadie vaya aquí buscando el calendario maya porque no lo va a encontrar aunque hay una una versión extraña pero sí que es la por eso por el ciclo de eso y sobre todo además quiero no sé una opinión que tú me des porque aquí un poco lo que decíamos de los dioses aquí los tatan tienen un toque diferente quiero que tú entres en lo que creas que puedes entrar con la leyenda esta de los dos hermanos que es una leyenda que a mí me ha gustado mucho sí justo te iba a decir que a mí de la parte de religión de este capítulo lo que me ha gustado es la idea de los hermanos heroicos lo mencionan que es una leyenda que construye la nación en el fondo el libro dedica como un par de páginas a contarla no es la típica leyenda aburrida sino que además es de estas que ha ido abarcando varias generaciones y involucra un viaje al inframundo que para ellos es algo es algo interesante el viajar al mundo de los muertos hablar con los dioses enfrentarte a un juego de pelota con ellos ese tipo de cuestiones y me pareció bastante bastante llamativo y su propia leyenda es la que inaugura el ciclo que decía Taco de Renacimiento que además es algo común a todas pero aquí está especialmente presente sí, correcto es común a todas pero aquí lo remarcan más y viven un poco en eso también sin llegar a lo que luego pero ese de esto de estamos aquí pero volveremos de alguna u otra manera esa especie de cosmología podríamos decir sí, incluso ellos a veces se plantean las guerras internas como parte de este ciclo de Renacimiento hay quien dice bueno, pues tenemos que conquistarlo todo y convertirnos en una nación unida otros lo contrario dice, pues cada una tiene que aguantar por su parte porque están distintos momentos del ciclo y le da toda esa diversidad que puede querer un director de juego que diga ay, no me convence el gobierno de ninguna de estas naciones pues hazte tu propia ciudad-estado dentro de Zacan y ya está y el juego te lo va a permitir y lo facilita de hecho un poco mi corta y breve intervención iba por ese aspecto según me estáis contando es un poco cajón de arena sandbox donde necesito darle chicha a mis jugadores para que hagan un poquito de mazmorreo que siempre gusta ahí tienes una una ciudad perdida como ha dicho antes Pedro en la que adentrarse e intentar sonsacar sus secretos o necesito algún tipo de antagonista que sea diferente al resto de las dos naciones siempre puedes meterla en esta misma ciudad o incluso si te pones muy 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 grande podrías crearte una ciudad-estado súper grande pongo por ejemplo que no que que pretenda controlar a Zlan imaginemos y sean los personajes un poco los que se tengan que poner se me ocurre así a bote pronto se llama Cal la que están buscando ya existe ya existe al final del capítulo vienen un montón de ejemplos de esas ciudades que son cada una unidad de aventura en sí misma la verdad bueno una poñetera campaña perdón o sea porque vamos o sea con la frase que tengo ya aquí es verdad que a lo mejor necesita más experiencia pero con lo que te indican pueden montar una campaña vamos a mí la de la biblioteca por ejemplo me gustó mucho y gracias porque iba a decir la misma una ciudad-biblioteca a ver si la tengo por aquí tendría apuntada seguro pero bueno ahora no no la encontraré porque es típico que cuando buscas pero sí que en la línea de lo que decía Carlos obviamente puedes inventar de tú la que quieras y tendrá sentido dentro de la lianda te pongo un ejemplo insisto que no me lo he leído con lo cual si existe también existe pues bien porque eso significa que está bien construido es decir una ciudad tipo aguas profundas vale que sirva como puerto franco entre Teaz y el nuevo mundo podría ser dentro de este de esta nación pongo un ejemplo en el que haya un barrio un barrio de Teanos o una zona de Teanos no sé se me ocurre sí ese tipo de cosas son perfectamente posibles y otra cosa que me gustó de esta nación porque es la primera también de todos los libros en la que lo he visto especificado que dedican un pequeño apartado al género de la sexualidad y te dicen aquí es habitual o sea que puede haber individuos no binarios y están totalmente integrados en su existencia dentro de la sociedad de hecho te citan algún caso de nobles que se han identificado como no binarios y ya está y entonces que es algo que en otras naciones de Teat decía bueno esto es posible y punto pero aquí le dedican un espacio a decir esto es normal no es algo raro no es un caso infrecuente la gente no le va a dar mayor importancia a mí me parece interesante de hecho incluso plantean bueno iba a decir un dios pero no puedo decir un dios a Chacal espero que es le diose de la lluvia que ya te indica que coge cuatro aspectos y te los explica cada uno de los aspectos y lo que decíamos que de eso de la sexualidad fluida o no sexualidad que también es lo que se muestra aquí por también otro punto que me agradece para que no sea todo lo mismo y luego algo que no hemos resaltado antes pero que sí que quería mencionar es que al final de cada capítulo donde aparecen algunos personajes que pueden ser héroes o villanos en el libro lo aclara porque aparecen en color azul los héroes en color rojo los villanos me gusta mucho el formato que utiliza aquí de hecho creo que en Hacenes Piratas no lo usaba directamente esto lo siento porque no lo he chequeado antes pero sí que en suplementos siguientes sí que lo ha hecho en el caso de los villanos en la propia página que ocupan ya vienen las estadísticas de juego y en el caso de los héroes pues aparecen no las rasgos de juego pero sí todo lo que necesitas todos con sus semillas de aventura y quizás la pega que le pondría es que en los casos de los villanos no he visto la sección de redención que en Héroes y Villanos sí aparecía que indicaba que villanos podían redimirse y no y en qué circunstancias aquí la verdad es que el capítulo de personajes es súper útil para entender la relación de cada nación y tener idea de un personaje prototípico yo es que me he callado porque eso eso lo quería comentar al final de que al final de cada nación tienes una lista de 5 o 6 personajes influyentes y recuperaba un poco el sabor de héroes y villanos que lo estaba viendo ahora mismo en el documento entre los penales de esta nación está una ancianita que produce cacao del cacao de esta nación y que el nombre solo porque nos ríamos voy a intentar pronunciarlo porque esto hace falta yo voy a buscarlo también la tengo para disfrutar de tu pronunciación yo diría no, no yo la tengo ya aquí a ver voy a intentarlo nos falta práctica eso quiere decir que hay que jugar ahora también te digo también te digo yo os digo una cosa es decir yo saco a este personaje como antagonista la presento una vez y a partir de del minuto 2 en la que está presentado le busco un mote la del cacao ¿sabes? porque yo no la presento yo la presento como buena de hecho y aquí luego que se la encuentren mi consejo casero cuando dirijo partidas en ambientaciones de este estilo en la que no estoy habituado a los nombres es hacer las bromas al principio y luego todo el nombre muy serio quedarte con la pronunciación que ha salido al inicio como lo de chulu etc bueno hemos acabado un poco la nación sandbox por decirlo de alguna manera que me parece que más a ver que aparte de ser un trasfondo también es una herramienta para que masters puedan tener la libertad que ofrece este juego ahora mismo para crear aventuras o ciudades o entornos de campaña y vamos con la favorita de de taco y que nos cuente un poco por qué según tengo estoy viendo yo es un poco rollo inca y volvemos volvemos a lo de siempre esto es una mezcla de muchas cosas pero un poco viendo las imágenes que te ofrecen que es otra es otro de los puntos fuertísimos de este libro que las imágenes si te evocan algo me parece una cosa muy importante si te evoca Machu Picchu ahora mismo la primera imagen de hecho literal hay una que si no se llama Machu Picchu se llama casi igual una de las de las de los idios te diré bueno está Manco Kappa que es un que vamos es una adaptación total pero a ver a mí me gusta porque coge una cosa muy buena esta como decíamos para mí es la que más está influenciada por los incas aunque cualquiera que sepa del mundo inca a la que nos oiga hablar dos minutos va a decir eso no es inca a ver he dicho influenciado no he dicho que pero coge una una de las cosas muy buenas que es el el dios de la muerte su guay espero o su guay coge al dios de la muerte y que todo este imperio se basa su relación en el dios de la muerte pero no en el tono negativo sino como dios o sea como estamos diciendo los dioses están muy presentes en todo en todo esto entonces este imperio de Kurak espero pronunciarlo bien son también ciudades-estado pues en este caso que se basan en ese dios y entonces los sus mandatarios que es otra idea que me ha encantado son sus antepasados fallecidos que están en almas normalmente descendientes ya solo con esa frase creo que el juego queda sí, sí, sí porque además no es una idea de uy, adoran esta pared no, no tu bisabuelo es el que gobierna tu casa o tu o el alcalde de hace cuatro legislaturas que falleció de viejo pues está ahí ¿no? y entonces eso es una idea súper interesante porque primero genera lo que bien decía Taco la muerte pero no necesariamente como algo negativo como es parte de ese viaje y en este caso pues quién te va a ayudar a tomar las mejores decisiones que quien ya vivió ¿no? y entonces para los curanos o curak los nativos de curak es habitual pues que las decisiones políticas o decisiones a medio y largo plazo las tomen los muertos y eso pues es un poderoso es una idea chula y que además yo creo que para los extranjeros pensando por ejemplo en los oceanos que visiten debe dar un mal rollo que flipa esta esta francamente es quizás la que yo prefiera para para un grupo experimentado en séptimo mar o sea para que realmente disfrutes del choque de culturas o lo que decíamos si vamos en una graduación la alianza es más lo normal luego tendríamos ahora se me ha olvidado el nombre de se me ha olvidado el nombre de anterior Sería eso más exploración pero que más o menos también te lo puedes encontrar pero esta sí que es un choque sin skill o sea no puedes pasar por aquí sin chocar con una cultura que para mí también es una de las cosas que hace grande el jugar a rol y además incluso es una cultura aunque es un choque fuerte a la vez está interesada en Thea porque aquí el gobierno lo ejerce la emperatriz que lleva 100 años más o menos en el cargo como buena no muerta que es y entonces pues claro es alguien que desde que empezaron los primeros teanos a llegar al nuevo mundo los ha visto por ahí entonces es habitual que digamos funcionarios públicos cuando llega un teano pues quieran decir ¿usted dónde es? ¿y qué particularidades tiene? ¿cómo es el panorama político de su ciudad? porque quiere saber curaca quiere estar al tanto de lo que se cuece en el mundo y entonces la emperatriz apoya ese tipo de prácticas y eso pues es una forma también interesante de generar ese contacto cultural exacto porque es eso que ella es la primera interesada o sea incluso a nivel comercial porque es un también es una de las más interesadas a nivel comercial o sea que encara su comercio incluso más allá del propio comercio interno interno que Atlán es gigante pero también que ya se va planteando el comercial con CEA de hecho cogieron las ruinas de una antigua ciudad no me equivoco y la han estado preparando para convertirlo en un sitio de intercambio cultural y demás o sea que tiene ese aire de vamos a preservar culturas y a saber de los demás y tal que eso es un choque porque uno se espera win no muertos esto va a ser un dungeon y vamos a ir matando no 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 esto va de otra cosa y estaba guay esa idea con todo pues como ocurre en todas las naciones pues hay oposición a ese gobierno y hay gente que piensa que esto va a durar a los muertos que los muertos ya vivieron y que ahora le toca a los vivos y hay rebelión hay un movimiento contrario a la esperanza que también es otro de los elementos que da para mucho y eso ya lo duró incluso para cuando ya he jugado varias veces o sea el jugar como la resistencia además aquí es lo más claro a este a esta a esta emperatriz no muerta lo has dicho tú yo no lo quería decir y como lo has dicho tú ya lo puedo decir yo creo que además el propio libro la contraportada lo menciona si uno es la emperatriz de Igal no muerto bueno sí 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 además el dibujo aparece con la piel así palidita y tal también lo bueno es leer cómo llega a ese estado que es una de las cosas que me ha gustado eso no lo voy a decir eso ya queda para el directo de los juegos exacto eso no pienso ni decirlo y nada pues ahí tenemos otro reino interesante por distinto quizás igual que los otros dos desde fuera como son ciudades estadounidas etcétera puedan parecer muy similares para mí está la que es claramente distinta y se percibe en cómo lo plantean incluso internamente yo creo que esta es la también comillas 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 la mala de todo Azlan o sea que el propio el propio la propia alianza teme a Kurak en cierta manera no que sean malos porque al principio al final la gracia de todo esto es que Kurak está haciendo lo mismo que todo Azlan que es tener a un dios en este caso el dios de la muerte y vivir en en torno a lo que ha dicho ese dios sin que eso no deje que además es muy curioso de que existan otros dioses pero eso leanlo y verán que está muy bien hilado qué presencia tienen otros dioses en este imperio de Kurak pero claro entonces forma esa extraña situación que lo que digas tú que son cosas que para ellos no son no son nuevas porque ellos también están en alguna manera Zaskan también en alguna manera vive del ciclo este de renacimiento pero estos ya cogen además con con la hechicería de la magia de la muerte ya lo veremos ya cogen eso y lo llevan a eso a su cultura sí y además pues a mí me gusta que saben reflejar la filosofía que tiene la nación en las distintas cosas por ejemplo con ese digamos apertura cultural que quieren tener pues te dicen que económicamente pues están intentando establecer ahí su sistema económico más allá del trueque con el oro como forma de intercambio que entonces pues puede ser algo que por ejemplo con Vendel puede tener sus más y sus menos también te cuentan que por ejemplo el arte últimamente está muy desatendido porque están muy centrados en hacer la evolución cultural de vamos a hacer mejores edificios vamos a hacer carreteras vamos a hacer no sé qué pues eso es algo que me ha resultado llamativo digo tiene sentido y me parece que hace que sea una nación propia en decir oye pues igual no hemos avanzado mucho en el arte porque estamos avanzando en otras cosas haciendo un sistema legal o hacer estas cosas me parece distinto que es lo que al final uno busca con naciones diferentes de todas formas es decir Kurak ahora mismo también está una especie de guerra civil por decirlo de alguna manera hay una resistencia o sí pero no tan guerra civil es más guerra de oposición en las sombras sí exacto con agentes dobles todas estas historias aunque hay un un líder de la resistencia más o menos reconocible pero pero poco más y luego pues por la gracia del nombre porque cuando el libro lo ves también está los chasquis como una unos traficantes de información y entonces aparecen es el jefe de los chasquis que como aquí resuena a caramelo o a patatitas o algo así pues a la gente le hace mucha gracia cuando lo ve pero que no tiene nada que ver con eso no no el chasqui bueno lo que conozcan los incas era el que iba aquí se muta un poco la imagen era que iba dando las noticias o de un lado a otro en la cultura pero bueno es lo que decíamos aquí se transforma que es lo bueno porque además se le da lo que decías tú una cierta cosa mágica que además está que a mí me encanta además hay una imagen que ahora no tengo delante pero que recuerdo cuando he visto del chasqui que me encantó cuando lo vi sí 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 las ilustraciones de este libro son súper chulas muy evocadoras y son de estas algunas de enseñar a los jugadores de veis esto porque están súper bien estamos sacando a las naciones no quiero seguir sin antes hacer una pequeña pregunta barra aclaración a ver si Pedro me lo puede adelantar ya hemos hablado y me han quitado la pregunta de los personajes que hay a final de cada nación pero no así se han sido conscientes que más allá del color azul como héroe o rojo como villano cada uno tiene un escudo sí y he visto que ese escudo se repite no es un escudo familiar es un escudo más como que representa una clase entonces no sé si sabéis qué significan esos escudos qué información dan venga Taco que te veo ahí sentiendo mucho es que depende es la gracia la gracia es que depende porque tendrás sitio donde ese escudo te lo dé todo como si no me equivoco si me equivoco por favor corrígeme Pedro es en el imperio de Curac en el imperio de Curac ese escudo y sobre todo más incluso en Chascán también eso te lo va a dar todo porque te va a significar quién eres de dónde eres de todo y hay otro sitio donde simplemente es un emblema o sea pero sí que está en eso también una demostración incluso hay un toque incluso que podría escoger antes hablabas de que cada ciudad es de una manera y que cada cada ciudad su gente se comporta de una manera y un poco de eso también no específicamente en el manual pero sí que se intuye eso que en una ciudad sobre todo en Curaco o Azkán la alianza quizás está más unida sí que tiene cada una una particularidad y por eso se marca cada una como su su de esto que estaba buscando el nombre en concreto de porque lo tengo apuntado y te lo encontraré algún día y además eso que los los iconos a los que te refieres pues efectivamente no son casuales juraría que algunos que apareces de alguna de las sociedades secretas en el final aunque esto lo hablo de pura memoria pero sí en el fondo tiene que ver con la lealtad de cada personaje y posibles alianzas que puedas dar entre ellos son grifos emblemas se llaman eso es grifos emblemas que sobre todo se dan en Azkán aunque también se dan también en Curac por eso lo que decíamos que Azkán como puedes hacer lo que te da gana sobre todo vuelvo a insistir en algo que ha dicho Pedro que lo ha dicho muy de pasada el capítulo de cómo montar de una ciudad de estado en las pocas páginas que tiene vamos me parece una clase rápida máster de cómo crear un sandbox si queréis podemos hablar ahora de ello no de hecho ahora si no no iba a dar paso un poco a mecánicas un poco las mecánicas que se han incorporado en el caso de los villanos además pues los iconos que aparecen pues también si tienes seres y villanos pues te relacionan si es un villano de tipo bestia o camaleónico etcétera que también te puede ayudar a ubicarlo aunque no tenga esta parte de reelección que decía que estaba en falta sí que incorporan esos emblemas que metieron en ese villano bueno empezamos un poco también a hablar yo creo que hemos repasado las naciones que había que parecen pocas pero vienen estando en la media en la media de las que vienen en todos los libros al fin y al cabo es decir no nos llevamos a engaño sí normalmente vienen entre 4 y 5 en esta viene una menos pero es verdad porque yo creo que más hubiera sido peor porque no tendrían el sitio que necesitan para explicarte muchas cosas y eso permite que la parte de reglas sea un poquito más amplia porque tiene muchas cosas que contar no porque tenga muchas reglas del juego sino que por ejemplo lo que hablábamos de las ciudades o una mecánica nueva de reglas que luego hablamos que yo creo que merece mucho la pena en este y en otras partidas de Septima Mar incorporando pues no vamos a esperar mucho más vamos directamente a ello venga pues el capítulo de mecánica que es el capítulo 5 pues el primero es introductorio pues comienza hablando de cómo crear un héroe ahí como decía Taco recupera parte del material del contenido original para que lo tengas todo a mano y en cuanto a el punto de vista de creación funciona exactamente igual tienes tus trasfondos básicos comunes a todas las naciones de Atlán y luego tiene algunos trasfondos específicos de cada nación ¿no? pues por ejemplo pues de Curac tienes la mano dura de Subway del dios de la muerte en la alianza anahuacana pues el alte plantato que es el que defiende a los acusados de las leyes ¿no? porque era algo que hemos hablado o en Zazkán tienes pues alguien que está maldito por el jaguar y que tiene que dominar esto ¿no? la parte de ventajas es bastante amplia porque introduce muchas ventajas nuevas como siempre hay algunas que son más baratas si eres de una nación en concreto y algo que he observado es que algunas de ellas son como evoluciones de otras ventajas ¿no? por ejemplo la que he mencionado antes de adornar con plumas tú tienes la ventaja del manual básico objeto distintivo que es que tienes un objeto muy característico y te da distintas ventajas pues por ejemplo en riesgos de combate lanzar más dados pues puedes adornarlo con una pluma entonces digamos que esto se acumula a tu otra ventaja y te da más ventajas todavía ¿no? y hay otra ventaja que me parece que se va a incorporar a muchísimas partidas de séptimo mar que es la de dos sangres que es que tienes herencia mixta ¿no? tu madre y tu padre son de dos naciones distintas y esto permite por ejemplo que puedas coger hechicería de cualquiera de las dos naciones esto pues es lo que hace de oye pues mi padre yo soy un mestizo y resulta que soy alguien de curac que tiene hechicería a sorte bueno pues tendrás que contar una explicación curiosa de eso pero ahora es posible ¿no? y es algo que en otras mesas de juego he visto que demandaban y hay muchísimas más ventajas ¿no? muy variadas yo sobre esta ventaja me gusta mucho porque amplía como dices tú el trasfondo de un personaje y lo que te puedes hacer te lo amplía enormemente y aquí estamos hablando de una persona del nuevo mundo con una persona de Theath pero lo cierto es que incluso se puede combinar con dos personas de Theath pero siempre me da miedo estos son de demasiados puntos de experiencia de que alguien se los coja para munchinear algunas cosas es decir sabemos que Theath Siempre tiene más un componente narrativo que un componente de juego con lo cual se me hace difícil pero pero no sé no sé vosotros qué opináis con este tema de esta habilidad espérate que te explique las hechicerías entonces ya querrás munchinear todo si nada yo creo que en el caso de Theath es un juego que como todos puedes buscar maximizar las reglas pero en este sentido yo creo que se te acaba el chiste pronto en este juego porque ya es un juego en el que ya molas de por sí no necesitas inventar cosas para molar más de hecho si molas tanto llega un momento en que ya no se te ocurre qué hacer cómo molar más si todos son Superman pues entonces qué pasa que todo el mundo lo hace todo y se pierde un poco de gracia no pero eso ya en el manual de inicio decía que aquí está séptimo mar que nadie se lleve engaño está planteado para héroes o sea por eso también el famoso héroe aquí eres un héroe de hecho la famosa mecánica no me acuerdo del nombre de que te puedes encarar a todo un grupo de no de villanos sino de seguidores y eliminarlos del tirón quiere decir porque eres un héroe o sea ya estás jugando a otras cosas pero que es eso que la el esto es el desarrollo de ese porque también está como no que también es otra cosa que las mecánicas añaden también para darte hilo también arcanos nuevos para para esta para este algo que ya no no habíamos vuelto a ver creo desde el manual básico pues que eran nuevos arcanos pues ahora tenemos un montón más que al final ocupó una página y pico pero tenemos mucha más variedad que además esto puede gustar mucho a la gente aficionada al sorte porque unas cosas que te cuentan es que cada uno hace sus propios mazos de arcanos y demás pues te puede dar pistas si quieres crearte otros nuevos y algunos pues me parecen fácilmente adaptables a tu atea si quieres otros igual son un poquito más más locales o habría que cambiarles el nombre y ya está de igual forma por primera vez se le vuelve a dedicar un hueco a las historias desde el manual básico con esta mecánica de experiencia y te pone algunos ejemplos de historias que encajan especialmente bien en Aztlán ¿no? maleficios ritos de paso alianzas etcétera que no deja de ser unas pautas de dirección ¿no? pero en lugar de que te los tengas que inventar ya está y a mí me gustaría que más manuales de Santiago Mare indagaran en esto porque no deja de ser algo que ocupa muy poquito sitio y que da muy buenos detalles que casi me da la sensación de que están creando otro básico fíjate en todo lo que estamos todo lo que estamos hablando que lo decías tú en 212 páginas que parece que que sea un manual de 400 sí yo en ese sentido esta edición me ha parecido muy honesta en ese aspecto porque podrían haber hecho manuales básicos que fuera por continentes y haberse quedado tan a gusto y no lo han hecho y siguen manteniendo ese core la excepción es el este con Kitai que ya sabemos que va aparte completamente y habrá que ver cuando se pueda dar una lectura sosegada a ver qué aporta que yo creo a todos los fans de leyendo a los 5 anillos y similares les mola pero a la vez rompe un poco esas reglas del juego y sigue marcando la diferencia entre occidente y oriente que a mí me parece porque yo he perdido voy a preferir más suplementos en esta línea luego nos metemos ya en hechicerías que en este caso tenemos menos que en otras tenemos solo dos pero quedan de lo suyo ¿te animas a contarla? A ver para resumirla sin hacer muchísimo spoiler porque tampoco tampoco es el caso para que se sitúe en la alianza Nakuana digamos no son muy dados a la hechicería entonces no les pega pero más allá tenemos dos grandes una magia de la sangre que ríanse ustedes se llama Kayakkan espero que es un poco la serpiente de la división que me ha encantado ese concepto es otro concepto que me ha encantado que digamos tienes por un lado un elemento que te puede ayudar ¿vale? como por ejemplo decíamos antes un escudo un elemento que te puede ayudar y que tiene una propiedad no vamos a entrar en todo por ejemplo yo me he apuntado aquí una cervatana de Oxalatiu espero que te permite evitar una herida dramática un elemento que para aquellos que han narrado es importante pero es mínimamente menor y sobre todo lo que se llama un pixan que es un elemento que te puede ayudar mayor que ya podría incluso ya ser una convocación porque incluso aquí me ha apuntado una que me ha encantado una invocación a criaturas murciélago los camazot espero o sea es una hechicería muy versátil sobre todo por eso porque te permite un poco ser un hombre un poco MacGyver permíteme la broma de eso de ir con elementos que te van ayudando a ti o a tu grupo ser un poco support pero también como buen support enfocarte mucho a hacer daño a enfocarte eso a ayudar y me ha gustado mucho además que cada cada vez que añades un mundo de hechicería puedas tener Docs Backshands que son estos elementos menores y un pixan estos elementos mayores añadidos te dan un juego muy divertido si si a mi además me ha gustado porque no es solo un collar que te da no se que sino que pues todos tienen la cerbatana de no se quien el cuchillo el diente con su historia con su historia si 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 le da mucha ambientación y luego estaría la magia de la muerte que también me ha gustado porque tendríamos un elemento principal que se ha querido llamar manifestación que esta manifestación como buena magia de la muerte es positiva pero también es negativa o sea es un poco la gracia y dentro de esta manifestación puedes ir añadiendo giros que esos giros te mejoran esa manifestación o sea lo que decíamos antes juegas con cosas que te pueden ser buenas mayormente pero también te pueden ser te pueden ser malas y también es otro punto además muy unido a lo que decíamos antes de los dioses que justamente lo que da por ejemplo eso pues un además son muy concretas te puedes usar para para bastantes cosas lo que decíamos enfrentarse a una banda de matones como decíamos antes pero esa manifestación luego la puedes completar puedes ir añadiendo giros es un poco lo que hablábamos antes de buscarse la mejor combinación pues aquí para los que les guste van a disfrutar sí aunque solo sean dos le dan mucho jueguecito y le da espacio a otras cosas porque por ejemplo luego vienen las escuelas de esgrima y aquí hay muchísimas escuelas muchas más de las que me esperaba las hay que luchan con un bastón o que van con lanza o con un arma corta solo en una mano o con un arma pesada en otra hay mucha variedad de escuelas de esgrima que por lo demás siguen las mismas reglas que a mí me hace gracia ese capítulo perdona porque empieza diciendo hay pocas escuelas digo bueno habrá un par no de un par nada sí 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 y luego algo que también me sorprendió era que vuelven a dedicarle espacio a los barcos porque unas cosas que te establecen las reglas de barcos de septiembre es que según donde se construyen tienen algunas particularidades pues aquí retoman eso y te cuentan cómo son los barcos de cada nación y te dan algunos trasfondos para barcos para que los puedas reflejar mecánicamente incluso te anima a que no tengas miedo de darle chicha al barco sí efectivamente y esto por ejemplo en Naciones Piratas también había estado bien darle más bola pues al verlo aquí pues mira está bien que lo retomen aquí porque es útil no solo en este sino también en otras partes del mundo y luego ya vamos a sociedades secretas que plantean tres distintas los guardianes de Azlan aquí como las naciones secretas tienen sus cositas pues las voy a pasar un poco por encima de hecho voy a remontar un momento a cómo las describe en la creación de personajes que creo que las cuenta en dos líneas y así no entramos en spoilers sin querer todas me han parecido interesantes los guardianes de Azlan pues lo que protegen es todo el todo el continente o esta parte estas tres naciones de amenazas externas los herederos del jaguar que son practicantes de la magia que luchan contra usos indebidos o malvados del conocimiento mágico y luego los pocteca que son comerciantes que buscan comercios sin restricciones ahí como decimos a lo loco por decirlo así y bueno pues plantean como siempre los elementos de favores de cada sociedad secreta sus ventajas y demás y yo creo que después ya nos metemos en el ordenador de ser arrestado antes de meternos quiero esto es una cosa que revisando el libro me 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 no es que me escamara sí pero sí me sorprendió porque séptimo mar durante mucho tiempo en las antiguas ediciones si se daba a que una sociedad secreta en el antiguo era casi parte de tu nación es decir tú escogías nación y si tenías unidad secreta pues casi estaban a la par pero en séptimo mar casi todas las sociedades secretas han pasado como muy livianas o no tenías la sensación de que siempre han sido como un punto de color a tu personaje no han tenido el mismo peso y aquí sí parece que tiene algo más de peso las sociedades secretas no sé vosotros como lo veis yo creo que eso es intencional sí coincido contigo y también creo que es intencional porque o sea y te digo como anterior jugador de primera a veces la sociedad secreta se comía todo lo demás sí y entonces a mí me va bien que una sociedad secreta permíteme la relación extraña sea como un paranoia que la sociedad secreta está ahí te puede dar un juego pero al final no es lo principal del juego sé que ha sido un extraño link pero es que no no me ha parecido muy arrebatado es verdad que digamos tal cual está planteada ahora te sirve para dar color sobre todo si resulta que en cada grupo pues cada uno es de una sociedad o hay varios de varias sociedades y entonces le tienes un uso puntual con esta mecánica de favores y demás que a mí en mesa me funciona muy bien cuando en cambio la primera edición era como el eje muchas veces porque claro si todas las sociedades secretas tienen secretos super turbios pues al final lo que sucedía era que eran los que partían la pana en TEA los secretos de esta nación de esta otra de esta otra sociedad y al final llegaban a cosas un poco ridículas creo por exageración con los años aquí eso por suerte no está bueno pues ya ya os dejo libre podéis seguir con la mecánica de construcción de estados simplemente era una anotación vale pues aquí lo que plantea es que las ciudades de estado de Fafkan como son muy variadas pues te plantea pues como crearlas si tienes un mecanismo de azar lanzando dados o que también puedes elegir los elementos y lo que hacen es dividir las características de la ciudad en su iconografía tienen motivos de jaguar de ciervo de lo que sea la geografía que lo caracteriza si está situada en una selva río llanura lo que sea cuál es su deidad tutelar de las que describe el libro ahí vienen 10 para elegir el ambiente que tiene la ciudad que puede ser desde sereno hostil orgulloso lo que sea y el gobernante qué tipo de gobernante vamos a tener un caudillo de guerra un usurpador un populista lo que sea por supuesto esto lo puedes usar como ideas y no tienes por qué ceñirte a esto y el propio libro incluye al final una hoja para que hagas una ficha a la ciudad de estado a tu gusto con acontecimientos importantes cosa que me ha gustado mucho porque además ya te da pie si quieres hacer una aventura de vamos a conocer ciudades por Zacán pues cada sesión vas a una vas dándole la ficha a cada una y puede crearte al final un mundo muy rico en resonancia como decíamos a ver también insistir y que también quiero dejarlo claro o sea todo este libro está enfocado a dar ideas pero obviamente no te describe cada ciudad lo que te hace es el sandbox puro de definición de mira esta ciudad tendrá esto esto y esto y sí que cuenta con que tú le des el último color o pienses pues mira aquí va a haber una pirámide o no va a haber una pirámide aquí va a haber una parte de una resistencia o cualquiera de las otras cosas que has ido leyendo antes eso es y ya entrando en la parte final finalísima tenemos la mecánica nueva que son las amenazas las amenazas son un elemento como antagonista como los villanos o los matones pero en este caso describe el ambiente una jungla hostil entonces tiene un valor numérico hace sus aumentos y demás y tiene unos elementos para gastar en sus aumentos por ejemplo para que el hábitat reaccione contra ti para intensificar un peligro existente pues la lluvia se vuelve más fuerte o cosas así y una serie de elementos opcionales que puedes incluir para generarlo pues por ejemplo que sea imprevisible que pueda ser mortal le haga más daño la amenaza que exista entonces esto es una mecánica súper sencilla y que convierte que las escenas de acción tengan un elemento más en reglas que no sea solo personas con las que enfrentarte sino puedes enfrentarte al territorio en el que estás que aquí tiene mucho sentido sobre todo por esta parte de exploración pero que puede ser muy útil en otros contextos yo hace poco estuve dirigiendo una partida que tenía una parte de exploración de ruinas y esta mecánica me hubiera venido de perlas que la voy a incorporar ya mismito a mis partidas sí porque lo que dice sobre todo para algo que está planteando como muchos ciudades he estado y que parte voy a hacer como parte del disfrute es el viaje pues para darle más color al viaje que nunca está mal eso es bueno es decir yo sobre amenazas a ti si es un tema que he visto por ejemplo en otros juegos que me gusta sacarlo de otros juegos si es una herramienta que me ha gustado por ejemplo para intentar llevarlo a a a juegos de dunjoneo que siempre sabéis que siempre hay un momento hay una partida muy típica que es vas del punto A al punto B y es una partida nosotros en nuestro grupo la llamamos de viaje si no haces una parte de viaje da la sensación de que te le transportas es decir haces así haces como piccolo y vas de aguas profundas a viento helado y mi experiencia con mi grupo es que no que no suele gustar el el teletransporte con lo cual tienes que hacerte una partida entre medias en las que pase algo en ese viaje y y esta esta idea de exploración y amenazas me parece que puede ser dar un punto vale para otros juegos con esto quiero decir que yo lo hago vale es decir yo saco ideas o mecánicas de otros juegos para incorporarlos a otras aventuras y y en concreto esta a mi a mi si me motiva a intentar incorporarla ya te digo a un a un mazmorreo a un resurgir del dragón a un a un pathfinder etcétera etcétera y ya lo último que resta del libro es aventuras en azulán que son unas cuantas pautas sobre los conflictos típicos como transmitir la información cosas que hemos ido comentando antes las resaltan aquí por quedarme con una cosa aquí es donde menciona el realismo mágico pero sobre todo me gusta mucho un epígrafo que se llama exploración versus explotación que marca un poco la diferencia entre nuestro mundo y este te dice aquí este nuevo mundo es un mundo para explorar los villanos son los que lo querrían explotar sacarle partido etcétera un héroe como son los personajes jugadores o la filosofía que tienen los personajes de aquí es de explorar de descubrir todos los misterios de este continente y no de no de explotar y me parece una reflexión que hacen un par de párrafos muy muy representativa del suplemento sí sobre todo para separar lo que decíamos al inicio que también han querido decir sí aquí hubo una colonización pero no es la que vosotros conocéis de la vida real o sea es un descubrimiento no es una colonización y es un compartir no es un no es un quitar el oro permitirme la expresión incluso que van dos direcciones porque los que lo lean ya verán que los zanlanos tampoco se van a quedar quietos ya para acabar para ir acabando el libro tiene numerosos personajes ya hemos comentado importantes en este nuevo mundo y os quería preguntar un poco por el que más os ha gustado como sé que esta pregunta os pide un poco de sorpresa voy a empezar yo si os parece bien y me ha gustado posiblemente la que más me ha gustado ha sido una Montaigne aunque profese odio a odio sé quién dices me gusta sobre todo Cornelie Cornelie mira no voy a ser capaz de producir al otro bien Cornelie Blanchet y me gusta mucho ese rollo de cortesana superviviente a todo a todo y y un poco saber de más de todo lo que pasa en ambos mundos y tener la necesidad de callar de ambos para sobrevivir no sé incluso su objetivo último como conoceréis viendo la historia me parece un personaje interesante para sacarla y me gusta mucho por la sensación de tener a Milady de Winter en el juego aunque está alejadísimo de Montaigne pero sí es un personaje que me motiva a jugar alrededor de ello bien yo por decirte un personaje de otra de otra nación Shotit la directora de los Ocelomet que viene a ser una especie como de de servicio de espionaje en la alianza nahuacana me pareció un personaje chulo sobre todo porque además el aspecto gráfico la figura es impresionante y y la cita está bien y por cierto viendo la cita la compañía de las indias aquí es la compañía comercial a Taveana que es verdad que siempre se me olvida pues me parece un personaje curioso aunque hay muchos y cuesta quedarse porque hay de duda entre dos o tres yo creo que vais a adivinar quién es a ver para mí es la emperatriz de Kurak o sea sin duda alguna y me permito leer el que tampoco es mucho stripe con lo que hemos dicho mi gente no necesita confianza ni mimos necesita estructura pueden resistirse contra su dios pero no lo pueden negar la prosperidad que les he traído ojo con dos líneas las citas están muy bien traídas en este en este libro que por cierto que antes has mencionado colonizar Carlos y claro aquí no hay un colón el equivalente a colón es Cristóbal Gallegos así que sería gallegizar supongo también va a dar para bastante el nombre bueno precisamente por lo que decíamos que se quieren separar de esa idea o sea se quieren separar yo taco es que creo que no va por ahí el tema yo lo siento mucho yo creo que va por ignorancia es decir no podemos utilizar Cristóbal Colón porque sería muy evidente pues tenemos una familia que es una familia clásica de Castilla que es la Gallegos pues Cristóbal Gallegos y nos quedamos tan tan ansios y no saben que colonizar viene de Colón claro un anglosajón o un germano pues va a decir ah pues claro no tiene sentido tal pero se coloniza un estudioso de la lengua española que no soy yo uno de ellos va a decir ah no pues entonces lo que ahora van a hacer va a ser gallegizar que bueno que vamos a tener nosotros y ya está pero bueno también es bonito pensarlo de esta manera es decir aunque yo en este aspecto no hago historicismo con la conquista de América la conquista de América fue un momento dado o unas circunstancias muy concretas que darían para todo un podcast y yo no soy historiador con lo cual no quiero y si quieres hacerlo vete y léete en Aguioyín no lo voy a hacer es decir de verdad no lo voy a hacer porque en el mundo en el que vivimos actualmente intentar explicar las cosas yo me he dado cuenta que la gente corta los cinco minutos de escuchar una cosa que le chirría con lo cual no lo voy a hacer pero el término este que el nuevo término que sea galleguizar creo que concuerda muy bien con el espíritu que quiere dar el juego de no estamos ante la conquista de América estamos ante el descubrimiento de América entonces estamos galleguizando América sí vamos de hecho claro como no plantean esta idea de conquista pues el término ni aparece correcto y se te espera claro porque no no tendría no tiene este sentido porque estamos hablando de descubrir así que pero bueno que es la típica cosa que según más leyendas dices Cristóbal Gallegos entonces ahora está allí exactamente como anécdota bueno pues le hemos dado un buen repaso al libro no sé me toca hacerte la pregunta insidiosa de siempre y ahora qué ya estamos en el nuevo mundo y lo siguiente que estamos esperando como agua de mayo es pues el imperio creciente o el imperio de una creciente ahí la mano de la traductora será la que le dé otro nombre pero ya sabéis que según se acaba uno se está trabajando en el siguiente y este es el que toca ya estaba en inglés ese si ya está en inglés también es un suplemento de unas 200 páginas y pues nos trae a las tierras pues de Arabia bueno pues tiene 5 naciones Persia Persis la llama Anatolia que es como Anatolia y demás y el octavo mar que pues si yo ver a pocos que es un un desierto de arena con sus tribus y tal que el aspecto gráfico supera el este al menos yo cuando lo he ojeado ahora sabiendo que iba a venir a ver voy a repasarme el inglés a ver qué pinta tiene pues me gusta todavía más y tengo curiosidad por ver si lo hace interesante yo esperaba más las colonias pero viendo ahora ojeando este tengo ganas incorporar unas mecánicas nuevas de las que hablaremos cuando cuando se haga en castellano como duelos de poesía o mecánicas de combate de masas aparte de por supuesto nuevas hechicencias en esta ocasión si me consigo actualizar creo que sí que podré meter un poquito más baza porque en la antigua edición si es cierto que después del primer almanaque lo que vino de los libros azules que yo he comentado varias veces fue el imperio de la media luna que justamente es esta parte que va a venir ahora y bueno por lo menos en castellano creo que fue el último el último en salir con lo cual bueno creo que podré dar más opinión de lo que era el antiguo séptimo mar en ese aspecto no sé si queréis decir algo más no que ha sido un placer bueno Taco no yo a ver yo es que soy fan absoluto quizás soy el para mí y lo voy a decir así para mí es el mejor suplemento de séptimo mar supongo que también aquí se junta claro que también son cosas que me gustan porque a mí me gusta toda toda esa rememoranza y toda esa historia pero también tal como ha estado tratado y tal como como ha estado hecho la verdad es que no puedo dejar de recomendarlo a mí me me ha encantado supongo también además se une el que decimos la novedad porque hasta ahora había novedades puntuales y las hemos ido repasando en los podcast pero eso al ser todo nuevo y para mí todo fresco y que todo mete recuerdos pues para mí ha sido muy muy grato muy muy grato leerlo bueno yo para ir cerrando y despiendo a mis compañeros quiero que la gente es decir primero compros el libro por favor y prestar especial atención al arte es decir todo el arte de séptimo mar en general es grandioso tanto ediciones antiguas como ediciones modernas que le han dado una revisión preciosa que sigue manteniendo la esencia de cada una de las naciones que tú cuando ves a un castellano sabes inmediatamente que estás viendo un castellano cuando ves a un Montaigne se distingue perfectamente pero es que en este han hecho una labor de arte que creo que alguno de vosotros dijo evocadora en la palabra y si tiene y en especial me gusta uno de los últimos dibujos en los que aparecen tres figuras de espaldas y ves como una especie de cristiana a la izquierda un guerrero a la derecha y un sacerdote a la derecha en el centro y esa esa imagen creo que vale más por mil palabras y ya por último quiero que sepáis por qué creo que esta ambientación es tan buena esto es una una nota antes de irnos y es que hace poco se consultó a los jugadores de rol aficionados al Magic cuál era cuál sería la ambientación que más le gustaría ver reflejada en un juego en un juego de rol y sorpresivamente fue Ixalan no sé si conocéis Ixalan Ixalan es un plano de Magic en el cual se ha descubierto un nuevo mundo Europa está regida por una emperatriz vampira es muy loco y ha descubierto el nuevo mundo que sería toda Latinoamérica donde los incas mayas y aztecas se defienden de esta conquista con dinosaurios es loquísimo es loquísimo pero también tiene una historia por detrás con piratería impresionante de verdad y me ha mismo sorprendido con lo cual si a esa gente le gusta jugar eso ya lo tiene en Séptimo Mar no hace falta esperar a que saquen nada Taco muchas gracias por llevar tú el programa la misma parte yo te lo agradezco Pedro un placer volverte a tenerte en el mundo virtual está siendo imposible conocernos en primera persona y mira que me pesa y bueno seguidnos comentándonos por favor y muchas gracias hasta luego chao hasta la próxima chau Gracias.